Hemos tenido un año muy difícil los productores. Primero, desde diciembre con el tema del presupuesto, no había recursos para comercialización, no había para muchas cosas en el terreno de la agricultura por contrato. Se dio una lucha muy fuerte, tuvimos que tomar el Congreso, brincaron las bardas, se lograron 8 mil millones de pesos. Ya con la cosecha, ha sido todo un pleito conseguir un precio de referencia, que son los 4 mil 150 pesos.